Lleva a mano, te doy la mano, si o que? Que mamá? Yo soy tu hermano, si o que? La Lora, si tu? Lorita, mi magangue La Lora, si tu? Lorita, te seguire? La Lora, te escuchare? Lorita, mi magangue La Lora, te seguire? Lorita, te copiare? Que mamá? El go in back to your man Que mamá? El go in back to your man Que mamá? Te doy la mano, si o que? Que mamá? Yo soy tu hermano, si o que? Que mamá? El go in back to your man Que mamá? El go in back to your man Que mamá? El go in back to your man Si o que? Que mamá? Yo soy tu hermano, si o que? La Lora, si tu? Lorita, mi magangue La Lora, si tu? Lorita, te seguire? La Lora, te escuchare? Lorita, mi magangue La Lora, te seguire? Lorita, te copiare? Lorita, te seguire? La Lora Lorita, te seguire? Oliva Godot La Lora, te seguire? Lorita, te seguire? Morita, te seguire? Oliva amounts Lorita, te seguire? Benete, es你 acesso! Que mamá, 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 te doy la mano, sí o qué, que mamá, yo soy tu hermano, sí o qué, tal hora, si tú, lorita, dime a qué, tal hora, si tú, lorita, te seguiré, tal hora, te escucharé, lorita, te escucharé. Llorita, te seguiré, lorita, te llevaré, tal hora, te escucharé, lorita, te seguiré, lorita, te llevaré, lorita, mi mamá, que, tal hora, mi mamá, que, lorita, mi mamá, que, tal hora, mi mamá, que, lorita, mi mamá, que, tal hora, 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 mi mamá, que, tal Si somos hermanos, si somos hermanos Oye mi mala que, oye mi mala que Si somos hermanos, si somos hermanos Oye mi mala que, oye mi mala Que ¡Gracias! ¡Gracias!